¿Cómo conquistó Andrés Manuel López Obrador? Por pueblo, ciudad por ciudad y lo conocen así de cerquita, no de televisión, no de teléfono, no de redes sociales y de pronto llega un personaje como Jaime Rodríguez Calderón que les habla en su idioma a los mexicanos, o sea, a esta gente que precisamente está apoyando a Andrés Manuel López Obrador y lo ven como una posibilidad más. Incluso su lenguaje es coloquial. Es sumamente coloquial, grosero incluso, o sea, grosero para algunos. En expresión. Pero muy común en la gran mayoría de los mexicanos, decir pinche, decir cabrón, decir chingado, es algo muy común en todos los estratos sociales, pero obviamente en las clases de extrema pobreza, de pobreza, de clase media baja, pues obviamente es donde más se acostumbra. Y que un personaje de la política nacional se dirija a los mexicanos de esa manera, pues obviamente cautiva. Cautiva, pero el chiste no es que... ¿Es mercadotecnia? Sí, claro, le sirve como mercadotecnia, pero lo que quiere esta gente, que tú hablas de la gente pobre o de extrema pobreza, pues es que le resuelvan sus asuntos. Pero es que date cuenta lo que él está diciendo. De manera coloquial. Es que su lenguaje habla de eso precisamente, igual que Andrés Manuel López Obrador, habla de una posibilidad. Como te hablan a ti en tu lenguaje, o sea, te hacen creer que realmente están siendo honestos. Te hacen creer. Exactamente, te hacen confiar por medio de palabras. Exacto, es que ese es el impacto del lenguaje. Pues de la jerga. De la jerga, del argot, como le quieras llamar. No es lo mismo que venga un político y con sus palabras rebuscadas o rebombantes le diga, es que yo pienso acabar con la corrupción porque México es un país que va a trascender y podemos llegar a ser un país de primer mundo y salalá, salalá, salalá. Y no solo el discurso, sino que trae un séquito de guardaespaldas, de gente que está empujando al pueblo y que no deja que se acerque a él. En cambio, él es el que llega, se acerca, te da la mano, te abraza, te habla en su idioma. Y te dice, ¿tampoco no estamos ya hasta la madre de tantos pinches corruptos que nos están joder y joder en la madre? Por eso yo quiero gobernarlos. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta que un mexicano como ustedes, en la clase de abajo, un ranchero, ganadero, como se le pegue la gana, va a llegar al gobierno para poder terminar con todos esos cabrones que nos están joder y joder. Así les habla él. Y entonces la gente les cree. Bueno, le cree más bien. Bueno, o malo, va a ser una sombra importante para los candidatos. Sobre todo para Andrés Manuel. Para Andrés Manuel, ¿por qué? Porque le puede estar quitando, o sea, si el pueblo se identifica más con estos dos candidatos que acabas de mencionar, entonces ahí puede haber una división del voto que le reste poder a Andrés Manuel López Obrador. Es una buena estrategia. Yo no sé qué tanto pueda crecer. No sé de quién, qué tan mañosamente. Yo no sé qué tanto pueda crecer como para quitarle el segundo lugar, por ejemplo, a Garamaya. No, no, no. No lo creo. No, no, no. Pero sí le va a restar votos a Andrés Manuel. Y eso puede acrecentar la votación hacia los otros dos partidos que quedan. La coalición es. Podría ser. Bueno, obviamente al bajarle, porque Andrés Manuel va muy arriba, va como caballo de Hacienda. Al restarle votos a Andrés Manuel, empareja la elección con los que están muy abajo, o sea, con Ricardo Anayi y con José Antonio Amid. Pues muy abajo Margarita y José Antonio Amid. No, porque, porque, o sea, no sé cuántos puntos porcentuales le saca Andrés Manuel a Ricardo Anaya, pero no anda tan abajo, ¿eh? ¿Quién, Margarita? No, Ricardo Anayi. Ricardo, bueno, hasta la última encuesta. Veinte puntos. Veinte puntos, es muchísimo. Sí. Es muchísimo. Margarita realmente le ha afectado a Ricardo Anaya, porque es la que le resta votos al pan. Sí. Por no decir a todo el frente, pero más al pan. Porque a lo mejor se le sigue viendo como panista. Exactamente. Ricardo Anaya no ha podido remontarse mucho dentro del voto duro perrista, poco o mucho, no importa. Que por eso se suma Mancera y Mancera le va a dar ese problema. Pero a ver, ¿quién, desde tu punto de vista o desde su punto de vista, quién… Sabemos que Andrés Manuel va hasta arriba y lejos de ir frenándolo, sigue, pasito, pasito, por ahí va creciendo. Pero ¿quién en los últimos dos meses o en el último mes, digamos, quién crees que ha ganado más votos, más confianza de la ciudadanía? Más, o sea, que ha crecido… Sí, digo, de acuerdo con las encuestas en redes sociales y de algunos medios de comunicación. En el inicio de la campaña electoral, o sea, hace 15 días, vamos a decir, se veía muy parejo el posicionamiento de Anaya con Andrés Manuel. Pero a los pocos días empezó a crecer Andrés Manuel muchísimo. Sobre todo por esa guerra que le hizo el… bueno, por lo menos así lo dice Ricardo Anaya. La PCR, ¿no? Que le hizo el gobierno… Ah, bueno, el gobierno federal. Por el presunto fraude millonario o el desvío de recursos de Ricardo Anaya, que sí le ha pegado mucho. Sí le afectó. Sí le afectó, tal vez no le restó votos, pero también le restó la posibilidad de ir creciendo. Tan solo el hecho de presentarse en la Procuraduría ganó confianza de la gente, decir, bueno, aquí estoy. Sí, ha hecho acciones para defenderse, pero no han sido suficientes. O sea, le fue muy mal, por ejemplo, con los estudiantes del ICTEMIS, que lo cuestionaron muy severamente. Y bueno, no se ve la manera de que él pueda ir creciendo. Pero la entrada del bronco, para concluir con este punto, si no tienen otra opinión al respecto, no sé si coincidan conmigo, que la entrada del bronco viene a demeritarle el mayor crecimiento a Andrés Manuel, tal vez restarle algunas preferencias electorales que tienen de indecisos, porque eso es lo que ha hecho Andrés Manuel, que los indecisos o los que se han abstenido de votar en algún momento, al ver la posibilidad de que Andrés Manuel ya realmente pueda ganar la presidencia de la República, se han motivado a decir, bueno, sí voy a votar por Andrés Manuel. Y es que al final de cuentas los indecisos van a marcar la diferencia. Sí, claro. Pero la entrada del bronco y con toda esa mercadotecnia digital y de redes sociales, realmente yo creo que sí tenía o tiene toda la intención de restarle mayor crecimiento a Andrés Manuel. Y está muy claro, ¿no? Porque además desde el principio el bronco entra a tamor batiente contra Andrés Manuel López Obrador. Sí, y aparte los indecisos yo siento que es un porcentaje amplio. Pero bueno, yo no creo que le alcance al bronco, incluso con... No, claro. No le va a alcanzar. Pero le va a restar a Andrés Manuel. Fíjate que... Lo que va a hacer es que en lugar de que Andrés Manuel llegue con un número de votos exorbitante, como se había previsto hasta hace unos días, es que va a llegar un poco más reducido. Le va a restar a los otros tres candidatos. No sé a quién más. No creo, ¿eh? Pero le va a restar. No creo. A Pepe Mit no creo que... Bueno, a Pepe Mit no... Ya está más paleta. Más para allá que para acá. Más paleta que nada. Estamos en México y todo es posible en México. La semana pasada, cambiando de tema, la semana pasada aquí dijimos que en base a esta propuesta o... Consulta. Consulta que... No, me voy a decir propuesta a la consulta, pero no es una propuesta, ya es un decreto prácticamente del gobernador Carlos Joaquín González por hacer una consulta pública para que la propia gente determine si se queda Uber a operar en Cancún inicialmente y que desató una gran polémica en los medios de comunicación, pero obviamente por la reacción de los taxistas, no solamente del sindicato Andrés Quintana Roo que es de aquí de Cancún, sino la suma de otros sindicatos que prevén obviamente que entre en Cancún, pero es el inicio para que se posicione en todo el Estado. Y decíamos que no había un solo candidato a senador o diputado federal que se haya manifestado a favor o en contra de esta consulta, pero sobre todo de que si Uber debería entrar o no. Ayer hubo una intención... Hoy no, hoy perdón, hoy hubo una intención. Digo intención porque se manifestó y no. Como que dejó así entre líneas su preferencia. Me refiero a la candidata a senadora Maribel Villegas Canche, que es candidata precisamente de Morena. Partido del Trabajo. Partido del Trabajo y Partido de Encuentro Social. Sí. Háblanos de eso. Digo sí, porque bueno, Encuentro Social ya ves que tiene sus propios candidatos, ¿no? No, no es Encuentro Social, hay que decirlo claramente. Eso es otro rollo. El problema en Quintana Roo no es el Partido de Encuentro Social, es Gregorio Sánchez Martínez, que obviamente está muy molesto porque no le dejaron poner a sus candidatos. O sea, no es el partido en sí, es Gregorio Sánchez Martínez. Porque, digo, no sé cuántos votos podría tener el Partido de Encuentro Social. Bueno, me refiero a esos mal llamados o bien llamados votos duros, pero en sí, quien determina que sí y que no en Quintana Roo es Gregorio Sánchez Martínez. Y hoy precisamente presentó a New York Azalib, a su esposa, como candidata a este partido por la presidencia de Belito Juárez. Pero todavía está que se resuelva el asunto de que si le permiten o no a Encuentro Social separarse. Entonces, creo que ya el YECRO había determinado que no. Por tercera ocasión. Y se fueron a la siguiente instancia que es el TECRO, el Tribunal Electoral de Quintana Roo, que ese todavía no determina. No, y tienen todavía instancias, ¿no? Y todavía siguen. ¿Cómo van a resolver? No, la última instancia es el Tribunal Federal Electoral. Y aparte no hay… Sí. Tienen tiempo, vaya, ¿no? Para resolver esta situación. Pero bueno, independientemente de esto, sí, Maribel Villegas Canché dio una conferencia esta mañana. Citaron a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Para hablar precisamente de este tema y, bueno, básicamente lo que dijo es que se está ensuciando el proceso electoral. Hizo un llamado tanto al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, como al Congreso del Estado para no enturbiar, dijo, no ensuciar este tema porque a ella le brinca, sobre todo las fechas, ¿no? Pero al final derrapó porque dijo que no estaba… Al final y en medio también, según los apuntes que aquí tengo, ¿no? Maribel Villegas Canché, candidata sanadora por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo que se estaría contaminando el proceso electoral y pidió públicamente porque además hay que decir que las peticiones, ella que quiere ser legisladora y que ya lo ha sido de nivel local, debería saber que las peticiones jurídicas se hacen por escrito porque además es abogada. Ella debió haber hecho un escrito y enviarlo a las oficinas del Poder Ejecutivo, pero lo hace públicamente, de manera verbal y obviamente es una estrategia más… por lo que así se puede considerar, como se deja más de su campaña, ¿no? No podíamos considerar de otra manera porque no lo hizo oficial. Entonces, bueno, pidió al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, y al Congreso del Estado que respeten la ley y que se posponga la consulta sobre el tema de Uber, planeada para el día de las elecciones. Vamos a hacer un preámbulo, ¿no? ¿Por qué no explicas, Soraya o Pinto, en qué se va eso para que la gente sepa? Sí, bueno, recordemos que esta ley ciudadana que había sido aprobada y se hicieron algunas reformas el día 24 de marzo, donde ya faculta a las autoridades para que se pueda hacer una consulta… Consultas o plebiscitos. O plebiscitos. En este caso, obviamente el gobernador del estado solicita al YECRO… ¿Hizo uso de esa ley que se acaba de aprobar? Hizo uso de esa ley para que, pues, en pleno uso de nuestros derechos y obligaciones el día que vayamos a votar, podamos también, o se incluye en la planilla, una pregunta para saber si el ciudadano está o no de acuerdo con el ingreso de Uber o el reingreso de Uber. Finalmente sería únicamente en la ciudad de Cancún, pero obviamente, como ya habías dicho, se va a hacer en todo Quintana Roo, pero esta consulta solamente va a ser para Cancún. Esto fue hace unas semanas. Hace una semana y se está, obviamente, hay que cumplir algunos requisitos. El YECRO ya lo aprobó. Creo que el 35% de la población. Y el 35% mínimo, por lo menos el 35% de la población tiene que votar para que esto sea válido. Sí, pero este porcentaje es un poco difícil porque estamos hablando de cuántos taxis hay en Cancún. La mayoría, bueno, muchos tienen no solo un taxi, sino tienen dos, tres, cuatro unidades. Entonces, estamos hablando de los conductores, que ellos a la vez tienen su familia, esposa, hermanos, todos. Entonces, ¿qué tanto es el porcentaje de familiares, de taxistas y la población en general? Pero va a ser que en el marco del proceso electoral, ahí mismo en las casillas, ahí mismo se va a votar también. Sí, claro, no creo que afecte. No va a afectar. Ahora, yo creo que el procedimiento sí es factible para obtener los votos. Sí. O sea, mejor dicho, para obtener la opinión de la gente al respecto. ¿Y sabes qué? Porque como te van a entregar tu boleta electoral para que decidas por qué candidatos vas a votar, también al mismo tiempo te van a entregar el formato donde tú vas a votar si se queda o no se queda. Pero además yo no sé si esto puede ayudar incluso a que vaya más gente a votar, ¿eh? Podría ser. Créeme que puede ser. Lo que sí ayuda, en lo que sí ayuda es en que se pueda juntar el 35%, yo creo que va a rebasar. No, desde luego. El formato en sí se ayuda a que la gente vote y ese es el miedo de los taxistas porque saben perfectamente que por lo menos nosotros lo percibimos, bueno, yo lo percibo así, me refiero a nosotros como medio de comunicación, percibimos que la gran mayoría de la gente opina que sí debe entrar esta aplicación en funciones. Es que tiene que entrar, o sea, es el servicio, tan solo yo, yo ayer tuve una muy mala experiencia con un taxista, tomé un taxi en Cumbres para llegar a Guayacán. Como tres cuadras. Son tres cuadras. El taxi estaba destartalado, el taxi está muy grosero, olía muy mal y me cobró el doble. El taxi. El taxista. El taxista y el taxi. Y que cobró el doble por tres cuadras. El doble por tres cuadras de lo que genera al mes. 60 pesos, ¿no? Sí. Y yo le dije, oye, pero es que son de 30, 35 pesos máximo. Pero bueno, hay millones de experiencias de esa índole, ¿no? Sobre los taxistas. Aquí el punto es que el formato en sí de entregar la boleta de votación para conocer la opinión de la gente sobre si se queda o se va a Uber, a la par de la boleta sobre la votación electoral, pues obviamente facilita que haya participación de la gente. Yo creo que va a rebasar el 35 por ciento, por un lado. Y de acuerdo a la percepción que tenemos como medio de comunicación respecto a qué piensa la gente o qué siente la gente, yo considero que obviamente van a tener esta aplicación, pues obviamente un saldo a favor, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se lleva a cabo como estamos, como presumimos y por el termómetro que tenemos de los ciudadanos, de entrada yo creo que va a superar el 60 por ciento y sí considero que va a ser en favor de Uber. Fue una estrategia muy inteligente del gobierno, tal vez como la de Poncio Pilatos, con Jesucristo elevarse las manos, porque por un lado él va a decir, el gobierno, pues la gente es la que decidió, no nosotros lo impusimos de manera autoritaria o arbitraria, es la gente la que decidió dentro de un procedimiento. Pues cuántas veces no hemos pedido que se haga una consulta para preguntarnos a los ciudadanos. Pero ya está aprobado por la ley. Claro. Es que ese es el punto. Sí, y primero trabajaron, primero trabajaron el esquema para que se aprobara una ley en donde las consultas públicas tuvieran valor jurídico. Pero eso cuánto tiempo tiene, porque en esta conferencia decía Maribel que nueve días se aprobó, se analizó y se aprobó. Ay, pero Maribel, Maribel, ¿qué puede decir si es experta en? No, pero además, esto ya lleva varios meses de que se está planeando, ¿no? Claro, porque además yo también tenía mis dudas cuando Uber anunció que se retiraba de Cancún, que dejaba de funcionar en Cancún. Tenía mis dudas, yo decía, no puede ser que una empresa internacional ceda tan fácilmente de una plaza. ¿Y cuál plaza? Y una plaza como Cancún, que es millonaria. Me pareció muy extraño y no le encontraba pies y cabeza hasta ahora. Pues obviamente hubo un acuerdo. Un acuerdo de hacer las cosas legales. Y qué mejor que hacer valer este tipo de leyes para que sea la gente la que decida. Que no está mal. Finalmente la gente va a decir algo que quiere, ¿no? Al contrario, al contrario, está bien. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay en el fondo? Pues solamente la cuchara lo sabe, ¿no? Pero obviamente estuvo bien armado. Estuvo bien armado. Y aquí el punto es que Maribel obviamente lo está capitalizando electoralmente para mostrar quizás poder ganar la simpatía de los taxistas. Pero vuelvo a decir lo que dije en un principio. Como dijo una cosa, dijo otra. Porque dijo que estaba en contra, acusa al gobernador de estar haciendo cosas fuera del marco de la ley. Pero al final dice que no está en contra de la propuesta. Sí, ella dice que no está en contra de la consulta. ¿Por eso? Claro. Entonces, por eso, como dijo una cosa, dijo otra. Sí, evidentemente, bueno, es... Y que los ciudadanos voten libremente. Y finalmente dice que valorará si acude ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Entonces, ¿por qué no va a valorar? Lo que pasa es que fue cuestionada en la conferencia de prensa en el sentido de por qué era ilegal. O sea, ¿por qué es ilegal esta encuesta? ¿Por qué sería ilegal? Estamos hablando de las elecciones. Y él menciona que en el artículo 48, de hecho lo lee, en el artículo 48, se habla de que el YECRO podrá tomar en cuenta a diferentes instancias, se habló del colegio de abogados, de arquitectos, en fin, para, junto con la ciudadanía, valorar esta situación. Pero nunca dice deberá, dice podrá hacer uso. Entonces ella lo dijo, como si no es que el artículo 48 está impidiendo que lo hagan. No, simplemente dice que dentro de las facultades del YECRO estaría que pueda valorar a otras instancias, pero no deberá, o sea, no es obligatorio. El YECRO está, claro. El YECRO solo es una instancia. Y entonces ahí resbaló. Sí. ¿No? Perdió fuerza esta situación y fue cuando ya dice, entonces, bueno, es que yo no estoy en desacuerdo con la consulta, pero bla, bla, bla. Pero los taxistas que hasta ahorita no habían encontrado el apoyo de ningún candidato. Ya tienen una voz. Ya tienen un apoyo de alguien, apoyo entre comillas aparente, que a lo mejor ellos se la comen, ellos se la creen o la compran, ¿no? No, bueno, yo no dudo. Al menos ya tocó el tema. Yo no dudo que, bueno, los taxistas que normalmente no votan, yo no sé qué porcentaje será real si votan o no, en esta, si ellos se sienten de verdad afectados, porque insisto, los taxistas no les afecta el ingreso de Uber, les afecta a los socios, o sea, a los martillos. Ellos incluso prefieren cambiarse a Uber, ¿no? Y no lo han dicho. Entonces, yo no sé cuántos van a ir a votar en favor o en contra de Uber. Yo hemos conocido socios taxistas, que tienen varias placas de taxi, y cuando Uber operaba de manera ilegal en Cancún, tenían también a otros trabajando con Uber. Claro, con Uber, sí. Pues sí. O sea, porque además, ¿por qué no quiere el sindicato que entre Uber? ¿Por qué? ¿Cuál es el argumento? A los únicos que les afecta, más que a los socios, obviamente, a los socios les afecta, lo dicen así claramente, porque obviamente al tener una competencia de esta índole, el precio de su concesión reduce. O sea, recordemos que las placas en Cancún, por ejemplo, en el sindicato de Andrés Quintana Roo, llegaron a costar casi el millón de pesos. Y se abarataron. Y cuando salió Manolo, si no me equivoco, Manolo o Viveros, llegaron a valer hasta 150 mil pesos. Muy bajaron. O sea, bajaron estrepitosamente. Y la estrategia administrativa de finanzas de Erick Castillo, que obviamente se llevó una buena tajada de lana, él hizo que incrementaran los precios, el precio de la concesión. Y llegó a costar casi medio millón de pesos, nuevamente. Que ahorita debe estar como en 400, medio millón por año, más o menos. Si no es que ha bajado. Pero si entra Uber, va a volver a bajar. Sí, pero aquí yo me refería básicamente a el argumento que utiliza el sindicato. Para decir es que no, están afectando, van a afectar a más de 90 mil familias de taxistas que viven. ¿Qué es lo que va a suceder? No, perdón, lo que dicen ellos es que, bueno, como si les estuvieran quitando el trabajo. Cuando ellos lo están desdeñando, porque lo sabemos, si tú le haces la parada a algún taxi, te llevas y es que le queda de paso. Por eso, ¿qué es lo que va a suceder si entra Uber en Cancún? Una, bajan los precios de las concesiones. Sí. O sea, se devalúan las concesiones. Dos, va a suceder lo que sucede en sindicatos como el de Isla Mujeres. Socios concesionarios que no tienen trabajando su placa porque no hay mercado. ¿Sí me explico? O sea, es decir, de nada sirve poner un taxi, ponerle sus placas, comprar un auto, ponerle sus placas y ponerlo a operar, cuando ya hay suficientes taxis y pues no van a ganar. Entonces, pues lo que hacen es que quedan con la concesión y si la pueden vender, la venden y si no, pues bueno, la tienen ahí como una herencia para sus hijos. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque trabajo siempre va a haber. O sea, los operadores que no encuentren trabajo en el sindicato Andrés Quintana Roo, pues van a buscar su trabajo en Uber. Es así simple y sencillo. Pero bueno, volviendo al tema electoral, ya saltó la primer candidata que dijo, entre líneas, apoyo a los taxistas, pero solamente queda en el discurso. Porque no hubo un escrito legal que ella o su partido o su alianza metiera ante el, solicitando al gobernador lo que dijo en palabras, ante el Poder Ejecutivo y mucho menos al Poder Legislativo. Por tanto, no tiene validez. Ahora, esto lo hablamos desde la semana pasada, es la primera y la única que hasta el momento se ha manifestado. Ya pasaron varios días y ningún otro se ha querido meter en broncas, ¿no? Para no enfrentarse al sindicato y por otro lado, no enfrentarse al gobernador. Dicen, a ver, mejor me quedo calladito, ¿no? Sí. Pero y bueno, ¿y los turistas que se supone que deben ser opositores al 100? Tampoco. También habrá que esperar las reacciones esta semana. A ver si algún otro… Ya se les adelantó, Maribel. Yo creo que si hubiera otro, tendría que hacer una estrategia más efectiva que la de Maribel. Es que yo creo que se estaban esperando a que saltara el primero para ver de qué manera lo hacía, entonces ya buscar… No, lo ideal sería que hubiera un candidato que dijera, yo apoyo la consulta pública o la consulta ciudadana, y si queda Uber porque los ciudadanos quieren, yo también lo apoyo. Eso sería tener valor y eso sería darle valor, obviamente, a lo que está legalmente establecido. Y obviamente se contrapone. Lo podría hacer Mayuli, por ejemplo, y no lo hace. Mayuli es la candidata senadora por la alianza PAM-PRD Movimiento Ciudadano, que se supone que es de la misma línea del gobernador, que se supone que es de la misma línea de Eduardo Martínez Arcila, los que armaron todo este ralle, ¿no? Y no se ha manifestado. Julián Rical de Magaña tampoco. No, ninguno. Ninguno. En fin. Hay que recordarle a la gente cuándo vencer. El 16 de abril es el último día para recoger la credencial de lector. O sea, hoy. Exactamente. Porque mucha gente, sí, fíjate que es importante, hay municipios no tan grandes como lo es Tulum, quedan más de 200 micas que están ahí en el instituto o en las oficinas, en los módulos del INE, pero imagínate, todos los municipios del estado debe haber miles de credenciales que no han sido recogidas y el trámite, bueno, más bien los que hicieron trámite antes del 18 de febrero, tienen forzosamente que ir hoy a recogerla porque si no se van a quedar y las van a guardar hasta después del proceso electoral, significa que no van a poder votar. Hay que recordar también al auditorio que los trámites, obviamente, como estamos en pleno proceso electoral, se han pospuesto solamente la reimpresión, se tiene hasta el 19 o 20 de junio para que aquella persona que haya perdido la credencial o se la hayan robado, vaya y se la reimprima nada más, va a ser con la misma fotografía, la misma dirección y obviamente la misma vigencia, solamente es para que no pierdan la oportunidad. ¿Y cuándo vence el plazo para, bueno, cuando el IECRO tiene que aprobar los registros de los candidatos a presentar? El 20 de abril. El 20 de abril. El 20 de abril, que es viernes. El 20 de abril vence el plazo para que el Instituto Electoral de Quintana Roo apruebe o rechace a los candidatos. Los que se inscribieron como candidatos a presentes municipales de los 11 municipios de Quintana Roo. Gracias. Y se esperan sorpresas. Está obviamente el tema polémico que es el de José Luis Chanito Toledo. ¿Por el tema de la residencia? Sí, de la residencia. Él tenía su credencial de Playa del Carmen y de pronto la cambió por la de Cancún. Y por ahí se dijo que Remberto parece que no le había dado la carta de residencia, no sé. Luego que Mario Machuca también, como era suplente de Raimundo Quint en la senadura por el PRI y no podía ser candidato ahorita a la presidencia municipal. Pero dicen que eso lo declararon en su conferencia de prensa, que con tiempo metieron la salida de Machuca de la suplencia y creo que entró como suplente Pepe de la Peña, si no me equivoco, de Raimundo Quint. No estoy muy seguro. Vamos a checarlo, pero no sé, ¿tú crees que haya sorpresas? Pues mira, yo tampoco, pero tengo mis dudas. No creo que le rechacen la candidatura a Chanito, pero por ejemplo, sí creo que le rechacen las candidaturas, valga la expresión, a los candidatos del Partido de Encuentro Social. El PES. Que él registró a 11 candidatos. Sí, bueno, que no sería tanto como sorpresa, ¿no? Porque es algo que se está esperando. Para mí lo sorpresivo sería que las avalen. Eso sería lo sorpresivo. Porque si no se ha dado ese divorcio de la coalición de Morena y el Partido del Trabajo con el PES, entonces no pueden aprobar las candidaturas. Oye, por cierto, hablando de los candidatos a presidencias municipales, por ahí me comentaron que la que una de las estrategas, se dice que de las más importantes, de publicidad y mercadotecnia de Carlos Joaquín, cuando fue candidato a gobernador, y que se adjudicaba o le adjudicaban gran parte de este triunfo de Carlos Joaquín, parece que está en el equipo de campaña de Mara Lezama. ¿De quién estamos hablando? De Giselle Pérez. Giselle Pérez es una publicista, mercadóloga, experta en temas electorales, en posicionamiento de imagen, etcétera, etcétera, estrategias. Y me comentaron que ella está en el equipo de campaña de Mara Lezama y que ella es la que va a manejar toda la estrategia para, pues obviamente para posicionarla y hacer que gane. Y pues bueno, le antecede esta fama de que ella fue una de las que hicieron ganar a Carlos Joaquín, la gubernatura de Quintana Roo. Se pone interesante, ¿no? Se va a poner bueno. Y como bien dices, si el IECRO aprueba la candidatura de New York, se va a poner más interesante también. Sí, en Benito Juárez eso le daría desde mi punto de vista más sabor al alcalde. Sí, bastante. Dos mujeres muy conocidas, con una buena imagen. Sí, porque mira, Mara obviamente tiene todos los años de Cancún aquí, ¿no? Es una cancúnense muy reconocida, muy respetada, no solo comunicóloga, sino parte del círculo social de Quintana Roo, que ha cuidado mucho siempre su imagen, su círculo de amigos es muy cerrado, no se le conoce escándalos. No, y bien chambeadora. Y muy trabajadora, así es. Y bueno, está siendo impulsada por el partido que a nivel nacional está bien posicionado, que es Morena. Morena y bueno, obviamente sus aliados, ¿no? El PT y este... Y se supone que Encuentro Social hasta ahorita, ¿no? Bueno, si llegara a ser New Yorka aprobada por el IECO como candidata a presidente municipal, pues New Yorka también no se le conoce escándalo alguno. Aparte es muy querida, es una mujer apreciada por medio de las mujeres. Tal vez no tenga tanto círculo social como Mara, pero el tiempo que estuvo en el DIF como primera dama y desde entonces su vida social y su vida pública y privada la ha mantenido también íntima. Muy limpia. Sí, intacta. Y los que la conocemos, que de alguna manera yo la he tratado, es una mujer muy franca, muy directa, muy fresca. O sea, no se le ve... Bueno, tiene un bemol. Greg Sánchez. Como diría Julio César Chávez, hay tiro. Habría tiro, habría tiro, ¿no? Bueno, creo que Noroña, Fernández Noroña, en una ocasión dijo, cuando le preguntaron sobre Greg Sánchez, dijo que lo único bueno de Greg Sánchez era su esposa, porque obviamente la señora es una señora respetada. Fernández Noroña, Gerardo Fernández Noroña, con todo lo polémico que es. En fin, se va a poner bueno. Bueno, ya para concluir. Soraya. Pues tenemos la renuncia a la candidatura de Lázaro Cárdenas. Dulce Mariana Navarrete presentó su renuncia como candidata del partido de la Nueva Alianza para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas. Esta es de la coalición, ¿no? De la coalición PRI, Verde y Nueva Alianza. Nueva Alianza. Evidentemente, ella pertenece a Nueva Alianza. Ella aclaró, fíjate, dijo que no está renunciando al partido. Ella renuncia a su candidatura, ella habla de que no... Habla de fricciones. Y que no se garantiza, se vislumbra seguridad para su persona, para su familia. No deja claro los verdaderos motivos, que bueno, a veces nunca los van a decir, ¿no? Pero tampoco hay un argumento sólido, desde mi punto de vista, para que yo sabes que mejor no voy, mejor me bajo del carro, seguiré en Nueva Alianza, pero no voy a ser candidato. Entonces, ahí la coalición tendrá que... ¿Cómo ves ahora? Ahí a su suplenta. Está difícil, porque ella argumenta que, en cierto modo, teme. Teme por su vida, su seguridad y la de su familia. Pero al mismo tiempo habla de grillas al interior de esta coalición, en donde el candidato así indica y el relleno... Dicen las malas lenguas, ¿no? Parece ser que la han estado presionando demasiado. Digo, si hablamos de lo que dicen las malas lenguas, también dicen las malas lenguas, que por ahí Trinidad Arguelles, la... Trini. Trini, doña Trini, le llamó y la invitó a renunciar. Ah. Y han de haber llegado a un acuerdo, a lo mejor. Y entonces, bueno, lo clásico es decir, o estoy enferma, o estoy enfermo, o por mi seguridad. Mejor me retiro porque me amenazaron. Eso ya es lo que está de moda, ¿no? Bueno, pues por lo menos en las últimas dos elecciones en Quintana Roo, sí, dos o tres lo han dicho. Así se han bajado algunos. Así se han bajado. Después de una concerta sesión. Hasta Don Cafeto, por ahí, ¿no? No, Don Cafeto, este... La verdad es que le metieron una grilla muy fuerte a Don Cafeto. Y este... Y pues no dudo que a Don Cafeto le... Si lo hayan amenazado. Porque sí tenía ahí una... Una frente muy fuerte con un allegado muy fuerte, muy sólido de Andrés Manuel López Obrador. Que no lo quiere. Pero... Y que se metió él también en esta grilla hace muchos años. Hace algunos años, no muchos, algunos años. Sin deberla ni temerla. O sea, por gusto nada más. Y pues ahí está pagando las consecuencias. Pero bueno, ¿qué mejor? Al final de cuentas, él es empresario, no necesita dinero ni nada. Ni tiene por qué estar ambicionando poder, ¿no? Así de sencillo. Pero bueno, mientras, en Lázaro Cárdenas, Dulce María Navarrete Vadillo, esta candidata que se había registrado para la presidencia municipal por la alianza PRI-VERDE-Nueva Alianza, dimitió. Dijo, ya no voy, por mi seguridad, por grillas y mejor me regreso. Me regreso a mi casa. A ver qué va a ser esta alianza, ¿no? Que ya es el segundo ayuntamiento, segundo municipio, donde enfrenta problemas. Digo, Benito Juárez fue uno de ellos. No sabían a quién poner hasta que decidieron por Mario y Machuque. Sí, y aquí hay que decirlo, se tardaron, se fueron al límite, vaya, del tiempo, porque no sabían, se hablaba mucho de Pepe de la Peña, al final de cuentas decidieron por Mario y Machuque y vamos a ver si le decidieron. Y bueno, sigue los boletinazos, siguen los boletinazos de los candidatos sin sentido, boletinazos informativos que no informan. Algunos hasta desinforman. Uy, pero algunos candidatos, ¿sabes qué dicen? Que no les hagan caso a esos candidatos que nada más los engañan. O sea, en su boletín dicen no le hagan caso a los candidatos que los engañan. Nosotros sí les vamos a cumplir. Nosotros sí los vamos a... Nosotros sí los sabemos engañar. Nada más les agradezco. Pues bueno, muchas gracias Soraya, gracias José Pinto. Gracias. Y gracias por supuesto a usted, que nos da la oportunidad de poder compartirle nuestras opiniones, nuestro análisis y en ocasiones también nuestro debate. Hasta mañana. Solo Cancún Channel y Contrapunto Noticias lo mantienen informado en nuestra sección de videocolumnas. Jonathan Estrada, Sergio Masté y José Pinto Casarrubias lo mantienen al tanto del acontecer político y policíaco. No se pierda ninguna de nuestras videocolumnas en nuestras páginas web www.contrapuntonoticias.com y www.cancunchannel.tv No se pierda ninguna de nuestras páginas web www.cancarrubias.com y www.cancarrubias.com y www.cancarrubias.com y www.cancarrubias.com.